¡Sarte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mid del meta actual, ¿vale? Pero antes de decir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillada en un elo o esté bajando divisiones, está frustrada y no sepa cómo subir, también enseña a jugar con cualquier campeón y a mejorar en el microgame y el macrogame, ¿vale? Cosa muy importante para subir de divisiones. Para contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis, pues, mis grupos de WhatsApp, tenéis mi Discord y mis redes sociales como Instagram, por ejemplo, me hablas por ahí y ya está. También deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Seguirme, de vez en cuando hago directos y juego con subs. Y también tenéis el link de Gevest, ¿vale? Que son los complementos vitamínicos para gamers y unas vidas energéticas que aconsejo 100%, ¿vale? Al menos echarle un ojo porque merecen mucho la pena, son cosas que veis ahí detrás. Y ahora sin más dilación, vamos con los 5 mejores mid. Vamos con el primer campeón, que en este caso sería Anivia, ¿vale? Personaje con un win rate bastante, bastante fuerte. Es de los mid con más win rate del meta actual, ¿vale? Junto con otro personaje, que será el siguiente que comente. ¿Qué es lo que pasó con Anivia? En cuanto al kit de habilidades, además de que ralentiza bastante, tiene CC y tal, y tiene el muro que Lasting Fight destroza, porque destroza. Ya no es solo eso, sino que tiene muchísimo boost el cabrón, ¿vale? Como te ralentice y te mete una E, ya solo con eso te parte el lomo. Es que es así. Encima que es lo bueno, que si le matas, se convierte en un huevito. Si no rompes el huevito a tiempo, pues vuelve a la vida. Cosa que, digamos, que le da como una doble vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta. Porque que un mid tenga eso y encima un mid que sea P y que haga tanto daño, le viene monumental, ¿no? En cuanto a su jugabilidad, ¿es un poco complicada? No mucho, ¿vale? Pero sí que a lo mejor se os complica en early game el tema del asquiteo. En cuanto al tema de las runas, se suele jugar con electrocutar. Por el hecho de que es un personaje de burst. Te mete el CC, te mete la EPA, ¡pum! Toma Rayaco que te mete. Ya está, ¿vale? El electrocutar es más para burstear. Y también se está jugando últimamente con Depredador, ¿vale? Se está jugando con... A muchos mid se les está jugando ahora con Depredador. Ya sé, la runa esta que la activas con las botas, corres que flipas y tal. Y llegas mejor al objetivo. Además de que luego también le haces más daño. Parece una tontería, pero con Anivia 30 bastante, ¿vale? Así que tenerlo muy, muy en cuenta. Y en cuanto al tema de los ítems, se está jugando con dos, ¿vale? Por una parte, Liandry. Ya sabéis que Liandry depende de la vida máxima del objetivo y tal. Así que se enfoca más al daño contra tanques, ¿vale? Por así decirlo. Y escarcha eterna, ¿vale? Yo con Anivia, sinceramente, suelo pillarme la escarcha... No sé ni hablar. La escarcha eterna. Por el hecho de que el cono ese que creas, además de ralentizar y tal, si es en el centro, estuneas. ¿Y qué es lo bueno? Que si estuneas al objetivo, si ya de por sí tienes la Q, ¿vale? Y das con la cual enemigo, imagínate. Te acercas al enemigo rápidamente. Le metes esa escarcha eterna. Vuelves a estunearle. Luego tiene el tema de la R que ralentiza. El tema del muro que le bloquea. Y, bueno, el daño de la X, bestial. Meto un ostión flipante. Digamos que uno está más orientado a ir haciendo daño progresivamente y a los objetivos que aguanten bastante. Y otro está más enfocado al, digamos, al daño, ¿vale? Porque cuanto más CC le metas, siendo Anivia, más daño le va a estar terminado haciendo. En cuanto al segundo campeón, Ari, ¿vale? Otro personaje que está en la tier S más. Y ya no es solo eso, sino que tiene el mejor win rate ahora mismo, en mid, si no me equivoco. Tiene el mejor win rate. ¿Qué es lo que pasa con Ari? Bueno, le hicieron también, pensad que Ari, además de que se pilla mucho, se banea muchísimo. Esa es una putada, ¿vale? Porque, y se piquea muchísimo también. Así que, a veces te lo pueden quitar, a veces te lo pueden banear. Así que, eso es una putada. Pero quitando eso, es un personaje que le han hecho hace poco un pequeñito rework, ¿vale? En alguna habilidad y tal, sobre todo el tema de la curación. Cada nueva habilidad, este termina jurando, ¿no? Y dependiendo de los objetivos a los que des. Es un personaje que, en fase de línea, se defiende bastante bien. Tiene un CC que es increíble, que es el corazón. Evidentemente, si no controlaís muy bien el tema del corazón y lo dais, meh, ¿vale? Pero en cuanto deis el CC de la E, se come el boost del enemigo que flipas. Luego, es un personaje con bastante movilidad y con bastante pokeo. En fase de líneas te puede pokear, puede farmear y a la vez pokear. Y luego eso, tiene bastante sustain gracias a la curación de lo de la pasiva. Quiero hacer que no es un personaje roto de cojones. Porque encima, la movilidad de las tres R's que tiene es increíble, ¿vale? Tanto para jugar agresivo, como para posicionarte, como para escapar. Así que contra banqueos va bastante bien. Y para perseguir al típico enemigo que se escape, va bastante bien también. En cuanto a la runa, se juega siempre con electrocutar, ¿vale? La runa, por excelencia de área, al menos en meta actual, siempre se juega con electrocutar. Porque en cuanto a un enemigo, la Q va y vuelve, por ejemplo. Ya solo con eso y un básico, ya le metes el electrocutar. Y es tomar rayo en toda la boca. Ya está. Es puro burst. Y en cuanto a los ítems, se está jugando a full con escarcha eterna. Es normal. Es un personaje que, a lo mejor, está farmando y de repente, como te tiene una R y tal, ya se pone delante tuya casi. Y como te da el corazón ya, olvídate. Porque el corazón lo que hace es que atraes al enemigo. Mientras le atraes, en cuanto se le vaya a acabar el efecto del corazón, le metes la escarcha eterna, ¿vale? Le metes el ítem. Y si le dan el centro, les tuneas. Entonces es más CC. Entonces se va a comer todas las Qs, todas las Ws. Le vas a dar mazo de básicos entre medias. Un electrocutar entre medias también. Digamos que eso potencia mucho a Ari. Así que por eso mismo se está jugando con escarcha eterna. Tercer campeón. Axan. A mí, sinceramente, es un personaje que lo puto dio, ¿vale? Le tengo mucho asco. Pero está roto de cojones. Aprovechad porque es que está muy roto. Aún no lo ha nerfeado. Está rotísimo tanto en top como en mid. En top sí que es verdad que a lo mejor no hace tanto como en mid, pero en mid es que es bestial. Además de que... El GT revienta. Desde el nivel 1 ya te pokea a lo bestia. Farmea súper bien. Para escapar es increíble y para... Te iba a decir deletear. Sí que es verdad que le es muy fácil entrar y reventarte el orto en 0, además de que luego se hace invisible y tal. Y si aprovechas eso para el tema de los ganquillos es bastante favorable. Y sobre todo el tema de la movilidad que tiene, ¿vale? Con el ganchito. Es un personaje que en fase de líneas aguanta bastante bien, ¿vale? No... Digamos... No sufre mucho en fase de líneas, ¿vale? Porque al ser un tirador a distancia es normal que no sufra mucho. Evidentemente como te toca el típico AP que te burstea y tal, pues te puede llegar a joder. Pero bueno, para eso están los reflejos de Axan. Luego el tema de lo de la pasiva es algo a tener muy en cuenta por el tema del oro. En cuanto al tema de las runas, se juega con ataque intensificado, ¿vale? Todo daño... Digamos que dejas al enemigo vulnerable y entonces después de esa vulnerabilidad todo el daño te cagas. Aumenta bastante. Así que a Axan le va muy bien sobre todo. Con el tema de la R viene súper bien, ¿vale? Porque la R ya sabéis. El tipo que se baja parte es una buena R. Pa, 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 pa. Además de que la puedes lanzar en el aire mientras abajo con la cadenita. Digamos, hay varios combos con Axan. A ver si os traigo la guía. Y en cuanto a ítems, hay dos, ¿vale? Se juega con arco escudo. Por una parte arco escudo. Y por otra parte está el verdugo de Kraken, ¿vale? Porque arco escudo inmortal está más enfocado a un Axan que necesita algo de sustain. Y si en el equipo enemigo hay muchos personajes que te puedan llegar a bustear. Por eso se juega con arco escudo. Además de que tienes más robo de vida y más sustain por ello. También si llegas al 30% de vida, pum, te salen un escudito. Y oye, más de una vez te puedes salvar la puta vida. Y por otra parte el verdugo de Kraken está más orientado a Axan full daño. Y también a Axan contra tanques. Porque ya sabéis que hace daño verdadero. Cada tres ataques toma daño verdadero. Y el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Así que se agradece bastante. En cuanto al cuarto campeón, Veigar. Personaje que lo está reventando. Y como os comenté antes que el depredador emida ahora se está empezando a poner de moda. Los coreanos ya sabéis como son. Pues está. O se juega con electrocutar que es lo típico. Tú mete en la cárcel, ¿vale? Porque para empezar. Veigar tiene de las mejores stun del juego. Que es la carcelita esa. Como te quedé desde dentro estás jodido. Y como te stun ella con una de las paredes te cagas. Porque entonces te tira todo el bus que tiene. Que es la W. Que es el meteorito que cae, pum. Tarda un rato en bajar. Pero como te lo comas te hace bastante daño. El tema de la Q. Que encima lo va cargando. Porque es un presagio que va escalando. Es como meten que flipas. Y luego el tema de la R. La R es toma opción. Es que no tiene más, ¿vale? Es un personaje muy fácil de usar. Y ya está. Es que además a la hora de ser gankeado es muy favorable. Yo si voy jungle y veo un Vaygr en mi equipo. Digo, hostia, le intento gankear. Porque es muy fácil gankear un Vaygr. Por el hecho de que como él meta el este. O bien gasta el summoner en el enemigo. O bien se queda dentro del CC, ¿no? Entonces entras y herramientas al enemigo. No hay más. Se juega, como os dije, con electrocutar. Para deletear, como os dije. Como en el tema del rayo. O con depredador. Como le pasa a Nibia, ¿vale? Usas el depredador. Corres más. Llegas antes al enemigo. Le haces también un poco más de daño. Se nota bastante. Dicho esto, en cuanto a los ítems. Evidentemente se juega con Skarcha. Con Skarcha. Joder, ¿por qué me cuesta tanto decirlo, tío? Skarcha. Joder. Skarcha Eterna, ¿vale? No sé. Voy a decir Eterna, tío. No sé por qué coño me cuesta tanto decir Skarcha, tío. Joder. Se suele jugar con ese ítem por el hecho de que es un personaje que mete la cárcel. Si te comes la esquina, es una de las esquinas, vamos. Es muy fácil posicionarte y lanzar las Skarcha. Y creo que lo he dicho bien. Y entonces, ¿qué pasa? Y le terminas stuneando por el hecho de que el enemigo ya está quieto. Así que con eso te aseguras que vuelva a estar quieto otra vez. Encima de meterle daño. Encima, luego le metes lo W, la Q y la R y le deleteas. Así que viene fenomenal el ítem. Y quinto y último campeón, Zed. Evidentemente muchos estaríais diciendo, yo creo que ya por el tercero o el cuarto, joder, no está hablando de Zed. Sí. Al final, Zed, pues, yo qué sé, es Zed, ¿vale? Es el personaje que más soy del juego. No me mola mucho hablar de él, pero bueno. Ya sabéis, en cuanto al tema de las runas, sí que es verdad que su win rate no es tan alto como el de Anibi y tal, pero qué pasa, es que Zed es demasiado jugado. Es de todos los que he dicho que es el personaje más jugado. Y el más baneado también. Y el más piqueado. Y el que en cuanto al win rate no tiene mucho. Pero es eso, ¿vale? Es el más jugado y el más baneado. Entonces, ¿qué pasa con Zed? Para empezar, Zazenil no por excelencia, pero se suele jugar con dos runas, ¿vale? Principales. Electrocutar, para deletear, como ya sabéis, el rayito. Bueno, con tres runas, ¿qué coño? Primero golpe por el tema del oro. Además de que tenías haciendo daño, luego consigues un poco más de oro. Y a Zed eso le viene bastante bien. Son personajes como Kha'Zix, Jungla, por ejemplo. También le viene bastante bien el primer golpe, ¿vale? La runa. Y por otra parte está el conquistador. Cuando me pongo, me pillo el conquistador o cuando el electrocutar, el electrocutar es para bustear. Se suele jugar contra personajes squishy. O sea, ese personaje es que no aguanta mucho. Por otra parte está el conquistador, que es más para peleas alargadas. Si el equipo tiene algún tanque y tal y las peleas se alargan un poco de más, pues consigues las acumulaciones y cuando tengas el máximo de acumulaciones hace mucho más daño y te curas bastante. Y eso a Zed quieras que no le viene bien. Sí que es verdad que Zed está más orientado a busteo porque es un asesino. Entro, te mato y me voy. Pero muchas veces las peleas pues se alargan un poco de más. Entonces el conquistador está para eso. Así que dependiendo de la situación, pillas unas runas u otras. Y en cuanto al tema de los ítems, se suele jugar con dos. Por una parte el Eclipse, ¿vale? Que está más orientado a hacer bastante daño, pero también a escudarte un poco. Y el segundo sería el merodeador, que es 100% para un Zed asesino, 100%. Porque con eso pues, si ya de por sí Zed tiene muchísimo daño, se mete en 0, te revienta al orde y se pira. Con este ítem tiene encima un desliz que te hace más daño y tal. Así que tiene más movilidad aún de la que ya tiene. Imaginaos. Y entonces es que hace como un potenciador para el daño de la R. Para la explosión de la R. Entonces eso suma. Pero bueno, a mí me gusta más con Eclipse, sinceramente. También porque no tiene ninguna activa y me es más cómodo. Pero bueno, sí que es verdad que el merodeador tiene bastante. Nada más chicos, hasta aquí el vídeo. Siento haberla cagado tanto con lo de escarcha. Pero es que más me cuesta. No sé por qué me ha costado tanto decir escarcha. Y de continuo. Estaba todo el rato parándome. Antes de despedirme del todo, deciros, como te dije al principio. Hago coche privado para aquella gente que está pillando un elo. O está bajando divisiones y quiere subir divisiones. Quiere mejorar en el LoL. O quiere mejorar con cualquier campeón o en el microgame y el macrogame. Pues si queréis eso, contactad conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord o mis redes sociales como Instagram. Por ejemplo, me hablas por ahí y lo miramos. Dicho esto, también en la descripción tenéis mi link de Twitch. Seguidme, que suelo jugar con suscriptores. Y también el link de Gevest, ¿vale? Un complemento vitamínicos para gamers y unas bebidas energéticas que te aconsejo 100%, ¿vale? Como esas que tenéis ahí detrás. Al menos echarle un ojito, ¿vale? Porque me hace mucha pena. Y pues nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!